Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alejandra y en esta oportunidad estamos en el especial de maquillaje para que ustedes conozcan mi colección y tenemos aquí los delineadores de ojos que yo ocupo aquí les voy a estar contando qué tal me va con ellos bueno, lo primero, muchísimas gracias por suscribirse a este canal, gracias por ver mi contenido así que si no te has suscrito, lo único que tienes que hacer es apretar la palabra donde dice suscribirse es absolutamente gratis y ya me estás ayudando muchísimo para tener muchas más ganas para hacer más contenido en este canal bien, en este truchito yo guardo mis delineadores de ojos delineadores tipo plumón, como para hacerse un cat eye, no tengo porque a mí no me resulta eso lamentablemente tengo un párpado caído y la verdad es que no hay caso, no le encuentro la técnica pero bueno, les voy a mostrar todos mis delineadores, pero además les voy a mostrar cuáles son los que quiero sacar utilizo este sacapuntas, que saben que no sé de qué marca es, si ustedes lo reconocen, me cuentan aquí de qué marca es porque yo no sé si es Oriflame o si es de Velcro, de Avon sé que no es, ni tampoco es de Natura pero no sé si es de Oriflame o de Velcro, si alguien lo conoce, es súper antiguo, súper súper antiguo pero súper bueno, bien, lo dejamos aparte igual me faltan algunos colores, pero vamos a hacer swatches también bien, los voy a dividir por los que son tipo plumón jumbo, que son estos de acá estoy dejando un poquito de lado lo que es el típico delineador que se le saca a punta así que solamente en esa sección tengo estos tres, que son de Natura 1, son los HD son súper cremosos, yo sé que hay un poquito de polémica con respecto a estos lápices porque al ser tan cremosos de repente era difícil sacar punta pero a mí me han resultado súper bien bueno, tengo el negro que es un negro típico donde vamos a hacer el swatch, aquí súper cremoso, negrito poco lo ocupo porque no soy tanto del negro siento que el negro es como muy potente el, digamos, colocárselo este es el verde, que este verde, lo voy a colocar al lado del negro parece un negro miren, ahí está, se nota que son cremosos un verde súper oscuro, así que casi como negro y este que es el violeta, que me encanta, este es precioso pero yo lo uso como reemplazando el café ahí está, ese es el violeta porque de verdad que es muy oscuro, pero me encanta, lo uso como un café bien, ahí están los tres que son de Natura tengo estos dos que son de la marca Essence Essence, Essence trae muy buenos lápices retractiles tanto de labios como de ojos súper buena calidad súper buenos estos son los Long Lasting A Pencil y el tono es el Gold Blink y el otro es el Rosy and Goldie no sé si están todavía en catálogo me pasa así un poquito con este dorado que siento que ya no pigmenta tanto, siento que se están secando de hecho, ni se nota ahí se nota pero como que ahí me cuesta un poquito trabajar y este es el Rose Gold, que este está súper bien se van a dar cuenta al tiro porque ¿ven? este pigmentó inmediatamente pero son súper buenos me gusta colocarlos en la línea de agua como para darle más vitalidad a la mirada quedan súper bien porque de repente te recomiendan colocarte un color nude un color blanco yo la verdad es que prefiero esto aquí tengo uno que es de Avon este es el de la línea Color Trend yo pensé que iba a ser este tono de morado lamentablemente no es más oscuro pero el producto es bueno porque es cremosito y eso me gusta así que si se queda en la colección spoiler pero es ese morado si se fijan es un morado súper oscuro nada que ver con el del lápiz pero bueno pero funciona súper bien yo he hecho looks y me han gustado tengo acá estos que son de la línea Saison que son los Twist and Roll ya al tiro les digo que estos son mis favoritos qué lápices más buenos favoritos, favoritos, favoritos cómprenselos creo que me faltan un par nada más yo tengo el tono este azul es precioso este es el color Ocean Ocean Blue Mate son súper pigmentados a ver vamos a hacerlo acá miren la pigmentación al tiro pigmentados duran harto la línea de agua este es el tono Lucky Green Metal que de metálico tiene poco no es que brille así que no se asustan muy lindo ese verde ese sí que es un verde no es como el otro de Natura me encanta este es el color Will no sé qué Will Lover Mate ya este es muy parecido al que tengo de Natura lo voy a colocar al lado ahí está si se fijan es súper parecido muy parecido pero en el párpado en el párpado se ven distinto me gusta igual utilizarlo como una especie de café después tengo este que ay este me encanta igual este tono es precioso este es el Cut Peach Mate qué lindo esto es como un nude pero es como un coralito miren es tan lindo queda tan bonito uy me fascina este y por último tengo este dorado pucha el plateado siempre está agotado el Moon y este es el Born Gold Metal me encanta porque así reemplazo a este este es el metálico ya ahí está se fijan este me gusta mucho más que el de Essence y por último tengo estos que son los formato crayón tengo este que es estos tres son de NYX son crayones tipo Jumbo ese es el Rose Gold no perdón este es el dorado ah pero sí se llama Rose Gold este que para mí es el Rose Gold se llama Rosé Docks ahí está y este es uno cafecito que se llama chocolate ahí está lo que me pasa con estos crayones es que encuentro que son muy gruesos y no me gustaron no me gusta estarle sacando punta no me gusta el formato no no sé estoy como muy como decepcionada de estos crayones porque pensé que iban a ser geniales usarlos como tipo sombra pero son muy duros y por último tengo este que es de Natura que es de la colección Aqua bueno ahí está medio raro ¿por qué? porque yo lo estaba usando con una brocha lo uso como sombra hago un delineado y me funciona bien es súper cremoso miren si viste el resto de todo esto y yo lo prefiero ocupar como una sombra o si no me delineo y tiene un destello es súper bonito pero directamente no me gusta ocuparlo porque siento que queda mal y este que es de Avon este de los Precious Hair este color no sale pero es como un tono bronce muy bonito tiene el mismo efecto que el otro también y también me gusta aplicarlo más con brocha también es súper bonito este me gusta muchísimo así que estos son todos los delineadores que tengo en mi colección me gusta porque es lo justo y necesario creo que si me hace falta un café sí pero ahí voy a ver si es que me lo compro o no pero bueno ahora les voy a contar cuáles son los que se van yo creo que ya adivinaron cierto estos tres crayones de NYX ya no puedo no puedo más con ellos son muy duros así que estos se van de la colección adiós y el otro y el otro que se va es este el doradito de Essence porque no está pigmentando y prefiero reemplazarlo por este que se pigmenta muy bien el de Saison el Twist and Roll así que este es el otro que también se va porque su producto más que nada se secó así que sacamos cuatro de la colección y nos quedamos con uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce bien buen número entonces así que estos serían los delineadores que están en mi colección espero que les haya gustado si tienen algún delineador que recomendarme de alguna otra marca cuéntanmelo también en la cajita de información porque por ejemplo los de DBS no me gusten pero también quiero buscar colores entonces me pasa que pucha DBS trae hartos colores quiero otros tonos y los que podrían ser son los de NYX así que ahí estoy viendo ustedes recomiendanme no me digan los de Urban Decay porque son demasiado caros necesito que sean económicos porque de verdad los delineadores uno tiene que tenerlos no mucho bien por la colección porque van directo al ojo entonces juntan bacterias por lo tanto no tienen que tener ojalá máximo un año un delineador de ojos ese es un dato ¿ya? espero que les haya gustado este video de mi colección de delineadores de ojos pronto nos vemos en un próximo video cuídense mucho chau 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 chau